Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un postre, un postre saludable, es un parfait de yogur y pera. En el vídeo de hoy voy a hacer una receta de parfait, que es una receta de origen francés, que consiste en poner diferentes capas en un recipiente, en este caso yo voy a poner una capa de yogur, una capa de chia pudding triturado y una capa de muesli. Con eso yo voy a conseguir un desayuno o un postre que tiene un aspecto muy bonito, que pueden ser los mismos ingredientes que voy a utilizar hoy, son más o menos los mismos ingredientes que utilizamos para elaborar un smoothie bowl, pero en lugar de triturarlo todo lo vamos a colocar en capas y entonces vamos a conseguir un aspecto mucho más bonito. Si es verdad que nos va a llevar un poquito más de tiempo hacerlo, pero bueno, podemos aprovechar el fin de semana para dar una sorpresa a nuestros hijos, a nuestra pareja o con la persona que vivamos. Es decir, bueno, vamos a preparar un desayuno diferente. Bueno, como ingredientes vamos a utilizar los siguientes. Estos los voy a enumerar todos y os los voy a ir contando todos, aunque no voy a añadir todos al vaso de la batidora ya que como os he dicho, lo voy a colocar directamente en el vaso que voy a utilizar hoy, que es preciosísimo y lo voy a ir colocando después por capas. Entonces el primer ingrediente que voy a utilizar, que este no va a la batidora, va a ir directamente al vaso, es el yogur riego. Es un yogur, como os he dicho muchas veces, que sí es verdad que contiene más grasa que los yogures desnatados, pero está demostrado que las grasas saturadas de los lácteos, de los huevos, en general de la alimentación, no afectan significativamente al colesterol en sangre. Entonces, bueno, podemos ir variando el tipo de yogures que tomamos. En este caso a mí me gusta el yogur griego porque es más gordito y me va a sujetar mejor, o sea, a la hora de colocar las capas de encima va a quedar más gordito y el aspecto y la textura va a ser mucho mejor. Entonces, ahora voy con los ingredientes que vamos a echar a la batidora. El primer ingrediente va a ser pera, porque como os he dicho voy a hacer una especie de chía pudding de pera, solo que lo voy a hacer triturado. Esto lo hago así porque ha habido mucha gente que me ha dicho que no toma los chías de pudding porque no les gusta la textura gelatinosa que quedan las semillas de chía remojadas al tomarlas tal cual. Entonces quiero que veáis otras opciones para tomar también la chía y aprovechar todas sus propiedades. Entonces, en este caso voy a hacerlo con pera porque es una fruta que está ahora en plena temporada y además es una fruta muy saludable, tiene un altísimo contenido en agua, es poco calórica y además tiene un alto, muy muy alto contenido en fibra. Y además, como vamos a aprovecharla con piel, porque la tengo perfectamente lavada, pues entonces todavía vamos a aprovechar más la cantidad de fibra de las peras. Además es una fruta que podemos consumir prácticamente todo el mundo porque es la que menos alergias produce. Es una de las primeras frutas que se incluyen en la alimentación complementaria de los bebés. Entonces es una fruta muy digestiva, se digiere muy fácilmente y que ahora, como os he dicho, está en plena temporada y tenemos que aprovechar para consumirlas. Entonces hay muchas variedades de pera. Podéis ir cada día, incluso probando una diferente de las que están en el supermercado para saber cuál os gusta más. Haced diferentes pruebas, no compréis siempre lo mismo y veréis cómo ampliáis mucho más vuestra alimentación diaria. Vamos a añadirle también, como os he dicho, las semillas de chía, en este caso sin remojar. La pera, como os he dicho, tiene un alto contenido en agua, entonces con esa agua de la pera vamos a conseguir remojarla, así que nos quede una textura gordita. Le voy a añadir una cucharada de café. Y también le voy a añadir un trocito de jengibre, que ya sabéis que es muy digestivo, antiinflamatorio, bueno, tiene muchísimas propiedades y que muchas veces no sabemos cómo añadirlo o cómo consumirlo. Bueno, pues si lo trituramos con las frutas, no hace falta que pongamos un trocito muy grande, ya que el jengibre tiene mucho sabor, pues hay muchos sabores de frutas que combinan fenomenal con el jengibre. Entre ellos la naranja, la pera, con el plátano también está buenísimo, con el mango... Hay muchas combinaciones en las que podemos incluir un trocito de jengibre y nos va a dar un saborcito, le va a dar un toquecito especial que hace que sea un poquito picante y además vamos a aprovechar todas sus propiedades. El último ingrediente es este muesli, que no es un muesli, es un cruesli, le suelen llamar, porque son bolitas gorditas más crujientes, que normalmente llevan un poquito más cantidad de azúcar o de endulzante o de miel muchas veces para conseguir esa textura de bola. Pero bueno, como el resto de los ingredientes están sin azucarar, nos podemos permitir poner un poquito de dulce en la parte de arriba, en el topping que vamos a añadir a nuestro parfait. Bueno, ya tenemos los ingredientes que quiero triturar, así que los cierro, coloco en la batidora y batimos. Bueno, cuando veáis que ya están trituradas las semillas de chía, ya podéis parar, porque la pera se tritura muy rápido y muy fácil, entonces con esto ya tendríamos preparado para empezar. Bueno, con todo preparado podemos empezar el montaje. Ya veis que aunque os he dicho que es un poquito más laborioso, no es para tanto, o sea que lo vamos a hacer bastante rápido. Vamos a colocar primero el yogur. Lo repartimos en los dos vasos, ya que hemos dicho que lo vamos a compartir. Y con estas raciones, ya veis que os sale, si queréis tomar para el desayuno, tomarlo con la ración entera que os he dado, estaría bien. Pero bueno, como os he dicho, yo hoy lo voy a preparar para el postre. Entonces vamos a colocar la mitad en cada vaso. Así tenemos todo el yogur. A continuación vamos a añadir el pudin de pera. Ya veis que nos van a quedar en capas. Cuando queréis tomar una compota de pera, pues esto es un buen sustituto de la compota, ya que la compota muchas veces, al llevar la fruta cocida, impedimos la absorción de todos sus nutrientes, ya que con el calor podemos perder parte. Y además, tienen un exceso de azúcar. Azúcar libre añadido. Al azúcar de la fruta le estamos añadiendo más azúcar. Y eso hace que sea un poco excesivo. Entonces podemos hacer una especie de compota, algo parecido a la compota. De esta forma, con la chía. Que nos va a quedar una textura muy parecida. Y sin azúcares añadidos, más que el azúcar de la fruta. Y la última capa va a ser, como os he dicho, el toque crujiente. Que es este muesli, que es muy crujiente. Que lo vamos a colocar por encima. Como veis, no le voy a poner mucha cantidad. Así que, podemos permitirnos que tenga un poquito más de azúcar que los ingredientes que solemos añadir habitualmente. Y así tenemos nuestro postre, nuestro parfait preparado. Habéis visto como con ingredientes muy sencillos, que tenemos prácticamente todos en casa, podemos conseguir un postre muy lúcido. Y una cosa especial, un postrecito especial, sin necesidad de recurrir a ingredientes extraños. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Y además suscribiros al canal. Poco a poco voy a ir intentando introducir más recetas dulces. Mucha gente me está pidiendo recetas saludables, pero dulces. Estilo bizcochos, galletas, bueno, alguna galleta ya hemos hecho. Y otro tipo de postres o meriendas que se puedan dar también a los niños y que tengan bajo contenido en azúcares. Bueno, poco a poco iremos introduciendo nuevas recetas y nuevos tipos de alimentos en el canal. Como os he dicho, podéis suscribiros y así no os perdéis ninguna. También podéis seguirme en otras redes sociales. En Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y espero seguir viéndoos en todos los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!